Delante de tu trono Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar tu hermosura y santidad Y decirte te amo Y decirte te amo Y decirte te amo Que tu eres todo para mi Y decirte te amo Y decirte te amo Que tu eres todo para mi Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar tu hermosura y santidad Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar tu hermosura y santidad Y decirte te amo 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 Y decirte te adoro Y decirte te amo Que tu eres todo para mi Que tu eres todo para mi Que tú eres todo para mí